De Guadalupe de Jalpa Se atuvo allá en su rancho Bernabe lleva por nombre Jiménez su apelativo Apoyado por su gente Sigue abriéndose camino San Juditán lo protege Su santito preferido La bendición de sus padres Siempre la lleva en el alma A Dios le confía su vida Y San Jural lo respalda Para protección del hombre Una folipa y chapeada En puras trocas perronas Si se trata de pasear Si se trata de desmadre En un racer lo verán Le gustan mucho las armas Cuentan con un arsenal Y ahí se va mi compa Bernabé Puro Guadalupe de Jalpa viejón Es un compa muy tranquilo Pero sabe cotorrear Pero sabe cotorrear Nada más pa' relajarse En su diezquil lo verán También en su trocadura Si se trata de chamear Si se trata de chamear Si se trata de gastar Su cartera nunca llora Patrocina los equipos Y con gusto los apoya Todo ángel que lo conoce Lo respeta y lo valora Orgulloso de sus padres Les agradece la vida Y también de sus carnares Mi compita no se olvida Mi compita no se olvida En sus rezos pide al cielo Que por siempre los bendiga Es por eso que con honra Se te dedica el corrido De parte de tus amigos Te lo tienes merecido Tus compitas de Chihuahua También te digo tu amigo Ay que no viejón ¡Ánimo!